Yalisa, que como todos sabemos, tiene un valor arquitectónico inigualable y además un gran valor emocional para todos los venicenses. Muchos de nuestros vecinos han pasado aquí y venía trabajando en estas pequeñas vías que están llevando el vacío marítimo y nos han relatado sus vivencias y las de sus antepatados en estas vías, que son nuestro referente en la reflexión histórica de Brasil y de Poc y que coloquen su origen hasta tarde de verano, porque se trabajan con las más importantes personalidades de nuestro entorno de familia. Este paloquet de QE será un referente de nuestras vías desde el punto de vista histórico, cultural y turístico para todos los enemigos de las ordenes de dedicación y también para todos los turistas que nos visitan.